¿Qué onda banda? Mira, normalmente no suelo hacer esto, pero si esta vez sí dije vamos a quemar a estas personas Vine a traer a mi hijo a una clínica que hiciera ejercicio y voy de este lugar justo en este lugar yo estaba estacionado aquí y ahí iba saliendo una camioneta Mercedes una Mercedes color mate, negro mate y cuando regreso voy a dejar a mi hijo aquí en una clínica muy buena que es la clínica Brizuela, la del conejito ven aquí el número, hasta lo voy a quemar pues me doy cuenta por las cámaras que la Mercedes me pega desde allá tiene una cámara y se ve entonces vengo con estas personas, le digo oye no seas mala onda, ponéstame tu cámara nada más para corroborar que la placa de la persona que me pegó, que es un cliente de estas personas pues en primera no me quieren pasar ni información del cliente y tampoco me quieren dejar checar la cámara nada más como para saber bueno en resumen porque se me cortó el otro vine aquí a ver si me podían ayudar me dicen que no, que la cámara no sirve pongan ustedes que la cámara no sirve pero saben perfectamente quién es el cliente y bueno no quisieron cooperar ahora me voy triste con mi golpe en fin lo único que les quería decir es que no hay que ser mierda en la vida hay que ser buenas personas a veces te puedes equivocar y ni modo te toca pero no te puedes ir así afectando a las demás personas ojalá que las personas de ahí algún día no les pase nada y no te pidan ayuda pero nada sabiendo que lo pueden hacer bueno hasta aquí mi reporte Joaquín me voy triste con mi golpe vamos a intentar este que lo dejen bien hasta aquí mi reporte bye no sean mierdas gracias